Y ya estamos en comunicación con Damián Arabia, diputado nacional por el PRO. Damián, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, te agradezco mucho la comunicación. Damián, bueno, primer semestre de mi ley. Mañana se vota la ley Bases y el paquete fiscal por separado en el Senado. Llega con media sanción del Congreso de la Nación. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué expectativa tenés vos? ¿Qué crees que va a pasar allí? Todo daría la indicación, no tenemos la bola de cristal, que volvería con cambios significativos al Congreso. ¿Cuál es tu posición? Bueno, mirá, lo primero es decir que nosotros llevamos seis meses debatiendo esta ley. Seis meses en que el Poder Ejecutivo se ha tenido que arreglar, se las ha tenido que arreglar para seguir gobernando la Argentina, tratando de llevar adelante los cambios que los argentinos han delegado en un presidente que ha sido votado con el 56% de los votos, y el Congreso de la Nación todavía no le ha dado una sola ley al Poder Ejecutivo, ni una. La única herramienta con la que está trabajando el Poder Ejecutivo, que también nos había pedido, es el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, que el Senado de la Nación se lo ha rechazado. Entonces, yo, sinceramente, lo que me pregunto es si no hay sectores que no quieren dejar gobernar. Porque, evidentemente, todos los gobiernos han tenido sus primeras herramientas, sus primeras leyes, sus decretos de necesidad y urgencia. Entonces, hay una lógica de no querer dejar avanzar. Yo lo que le pido encarecidamente al Senado de la Nación, a los senadores, es que aprueben este paquete, que también les quiero recordar que el proyecto original tenía 664 artículos, ahora ya le quedan 270. Entonces, todos los bloques del Senado de la Nación son bloques que están representados en la Cámara de Diputados. Es decir, el PRO está en ambas cámaras, la Unión Cívica Radical está en ambas cámaras, sectores independientes que están en ambas cámaras. Entonces, yo no me explico cuál es la cantidad y el volumen de cambios que les pueden querer introducir en este momento. La verdad es que lo que les pido es que sean lógicos, que sean razonables, porque los argentinos están esperando que estemos a la altura de las circunstancias. Bien, estamos hablando con el diputado Damián Arabia, diputado nacional por el PRO. Diputado, le pregunto, hay algunos que dicen, bueno, sí, pero es una norma con prácticamente una, nada, con una reforma del Estado total, con la derogación de un montón de leyes. Digo, bueno, ahí es donde algunos diputados, algunos senadores justifican el no acompañamiento. Bueno, y ahora, digo, el Presidente de la Nación ha tenido declaraciones, ha dicho que es un topo dentro del Estado, que vino a destruirlo. Digo, en ese contexto, ¿vos estás de acuerdo con darle facultades especiales, por ejemplo, que es por hoy un punto de mucha polémica en el Senado? Mire, yo se lo respondería de la siguiente manera, si le dimos 11 facultades delegadas al impresentable Alberto Fernández, no puede ser que no le estemos dando 4 facultades delegadas a Javier Milei, no puede ser. Es inconcebible, es inconcebible que el gobierno nos esté pidiendo las herramientas para cambiar el rumbo de una Argentina decadente, de una Argentina que evidentemente, año tras año, tras año, hace décadas, viene en decadencia, viene perdiendo empleo genuino, viene perdiendo pymes, viene perdiendo capacidad de inversión, de producción. Todos los índices cada vez los tenemos más abajo. La inflación galopante, el gobierno asumió una situación en diciembre, con una inflación de diciembre del 25%, 25%. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya conciencia sobre la situación grave que se está abordando y que se está intentando timonear? Yo no sé si el gobierno tiene todas las soluciones, va a dar todas las respuestas, la verdad que no lo sé, no pertenezco ni al equipo económico, ni al partido de gobierno. Ahora, lo que digo es, los argentinos han votado a este gobierno para darle la oportunidad de llevar adelante su programa económico. Y lo han votado con el 56% de los votos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es respetar ese espíritu democrático, darle esas herramientas, eventualmente tendremos la posibilidad de cuestionar o de dudar o de discutir en las elecciones intermedias si el rumbo es el correcto o no. No, porque si no, lo que estamos es descreyendo del sistema democrático. Decimos, bueno, miren, sí, a usted lo votó el 56% de los votos, pero no lo dejamos gobernar. Como usted no tiene mayoría en ambas cámaras, nosotros le trabamos el decreto de necesidad de urgencia, le trabamos las facultades delegadas que le dieron a todos los gobiernos, a todos los gobiernos. Entonces, yo creo que esta es la cuestión de fondo que estamos discutiendo. Damián, te pregunto, como integrante del PRO, Patricia Bullrich planteó que el PRO ya fue, que se tiene que trabajar en una fusión con la libertad avanza. ¿Cuál es tu posición? Bueno, ella lo que ha planteado no fue que el PRO ya fue, todo lo contrario. Ella dice, yo soy miembro del PRO, soy, bueno, hasta hace poco era presidenta del PRO. No, lo que ella ha dicho es que lo que no existe más, y es un dato objetivo de la realidad, es junto por el cambio. En la Cámara de Diputados, que yo integro, ya no existe más el interbloque de Juntos por el Cambio. Existe el bloque PRO, el bloque de la Unión Cívica Radical, y un bloque, bueno, que se llama de Hacemos Coalición Federal, estaba la coalición cívica, ahora creo que se ha retirado, hay otras personas. Pero lo que le quiero transmitir es lo que ella ha planteado muy claramente, dice, yo estoy en el PRO. Ahora, lo que plantea Patricia Burrich, que a mí me parece atinado, es, la Argentina es una Argentina dicotómica. Es una Argentina de decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el ancho trazo, la avenida por la que vamos a circular? Y en ese sentido, yo sí coincido en que la lógica es cambio o continuidad. Bien. La continuidad expresada por el kirchnerismo, y hoy el cambio liderado por el oficialismo. Te lo pregunto, perdón que te tutee, sos muy joven. No, por favor. Te lo pregunto, Damián, porque en el PRO de la provincia hay una tormenta, incluso hay muchos sectores que responden a Patricia Burrich, que han tenido que renunciar. No sé, para ponerte un ejemplo, Daniela Reich, digo, allí es innegable que hay, no sé qué palabra usar, no quiero polemizar con vos, pero es cierto que hay una tormenta dentro del PRO. Bueno, sí, efectivamente el PRO de la provincia de Buenos Aires tiene una tormenta, eso es así, pero tan así es la vocación de permanecer todos dentro del PRO, que ambos bloques en la legislatura provincial se llaman PRO. Uno se llama PRO, el otro se llama Pro Libertad. Pero ambos mantienen una lógica identitaria. Bueno, después ellos tienen sus diferencias, yo tampoco me quiero meter en un territorio que no es el mío, yo soy diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y soy autoridad del PRO nacional, así que no quisiera polemizar sobre uno u otro lado, pero bueno, es eventualmente diferencias de dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando con Damián Arabia, diputado nacional del PRO. Diputado, hay una, vos proponés una ley que yo estoy muy, muy, pero muy a favor, que es la ley Conan para modificar la ley del maltrato animal. Contame a grandes rasgos de qué trata o qué se va a modificar. Bueno, básicamente tiene tres aristas. La primera es agravar las penas para maltrato y crueldad animal, que hoy son absurdas, totalmente ridículas. Estamos hablando de penas de 15 días de prisión y sin ningún tipo de pena monetaria. Yo estoy llevando las penas en mi proyecto que llega en función de la gravedad de los hechos hasta años no escarcelables y siempre considerando multas o penas monetarias. En segundo lugar, pena el abandono animal, que en la Argentina hoy no está penado. Y esta es una situación crítica que vemos a menudo. Y en tercer lugar, tipifica nuevas conductas sobre qué implica el maltrato y qué implica la crueldad. Algunas propias de situaciones, límites que no habían sido vistas cuando fue redactada la ley original, como el caso de utilización de animales en rituales o situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, más modernas, que tienen que ver con utilización científica para pruebas de cosméticos, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son cuestiones que hoy estamos regulando. Bueno, me alegro mucho. Vamos a estar pendientes de este tema a disposición para la difusión que necesites. Y, diputado, me tiene bloqueado en Twitter. Desbloquéeme, por favor. No, ¿cómo bloqueado en Twitter? Sí, me tiene bloqueado. Ayer fui a buscar un poco de información y digo, está bloqueado. ¿Qué me habrá dicho? Un accidente. No, no creo. No creo que nada más. Dígame cómo es su Twitter. Arroba sergroso. Sergroso. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación. Gracias a usted, un placer. Al contrario. Damián Arabia, diputado nacional por el PRO, aquí en Rosca y Casta.